Vamos a empezar a bailar con la música del Grupo Bongo No van Vamos a bailar Y de regreso Toda la banda El Kepi Todos los pitufos En mi famoso Sleeve 52 Acá en Nueva York Dice si eres pitufo Serás bienvenido Si eres raza loca O gran familia Serás desaparecido Eso lo dice Orcanito Dice su padrote Ese chamuco Y en Brooklyn La banda L 52 Padre en perros El famoso Rojas Esa noche para Ese Coleros Ese Freddy El Palo Cachorro Y todos los que faltaron Meme la morir Escúchala Juro que ya mandota El famoso Tosparín Todos sus padres Y los famosos del barrio Dale el sabor Esa noche Esa noche para mi chamaco Yoni Voy 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 Felicidades Pongo Pongo Solito Caño Veral Dice la 35 La 365 Dice Para 365 días 24 7 Infamosos del barrio Hoy contigo Cañavera Presentes El infamoso Güero Pro Bailador Smiley Chido Junior Tasmania El Madrid Díaz Cumbias Casparín Jordan Sleepy Sonidero Sleepy Rojas Flores Oso Matadón Y Gonzala Huerdero El famoso Kikis Jordan Sleepy El Rojas Famoso Explosivo Angelito El Duzo Matriz El Cis Chaparrita Noelia Esa noche Contigo Y famosos del barrio Puro cañaveral Puro 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 Sonido Cañaveral A huevos No que no te gustaba Oye como dice Ándate Dice ya llegaron Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Todos los inalcanzables Dale sabor Dice Dice Porque fuimos Somos Y seremos El nuevo siglo VIP Adictos al texto Hoy, Menos y siempre Dice Puro siglo VIP De corazón De corazón Y no de canción Dice Venga para Checo Entertainment Nancy Flores Melvin Flores DJ Nando Dice para Jasmine No me lo muevas hijo Dice para Mister Fania Échele para Rayo Láser Donnie La Maravilla El famosísimo Miranda Esmeralda Y un poco Todos los que faltaron Lo dice El Jesús Es el Chuy Moreno A huevos Sigue el ritmo Dale el sabor Sigue el sabor Toda la caña bandota Puro bailador Pito fote Puro pito fote Puro pito fote Puro pito fote Sabor Y gózala Gózala Jorge Peña Y Rieta Pichamato El Rippin Famoso explosivo Échale el Lippin Puro sin famosos Puro sin famosos Puro sin famosos Puro caña bandota Hoy mañana y siempre Sonido cañaveral No, que no te gustaba Dale el sabor Y ahora andas de Zaf, zaf, zaf Sabor Eh, aquí Fernando Morín Y sonido cañaveral Y se rey de caído de su venta Y él va A los mil lupos Se le respeta Y eso Hasta Los Ángeles, California Esa noche muchas felicidades A mi chamaco Voy, 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 voy Hoy celebrando sus 10 de primavera Y los famosos de la hueva Marcos en vivo Marcos en vivo Dice entre luces y bocinas Infamosos del barrio Hoy contigo cañaveral Más chingón de la cabina Dice échale para el famoso güero Díaz Huertero Cumbias Gasparín Jordan Huertero Flores Tasmania Matriz Rojas Kiki Sabor Sís Infamosos del barrio Ana Deysi Cicatrimo Noelia El sabor Y la famosa chaparrita Puro bailador Puras infamosas Puras infamosas Dale el sabor Y gózala Dice verde la marihuana Jorge Peña Blanca la coca roca Rojo mis ojos Co-explosivo Dice puro Cocho de guerreros Somos la Favey El tres El dos El uno Marquitos Suavey Esa noche Tini El famoso Magic Carismática Dice para Vicky Y Solisabel Casparín Jenny González Dice para Chimecla Cuerita Spinning Spinning Beto Boyz Dice para Vidal Yolis Rayitos Atentamente azul Lucy Yota Raquel El famoso El famoso bandido Lenny Mix Hasta los Rayitos Y la famosa Consentida Organización Favey Dale sabor Dice Dice toda La banda Chamaná Puro Guerrero Puro Coch Lucerito Record Bueno Bueno Aquí Nada Más Su